No quiero que más nadie me hable de amor Número 1 a nivel mundial, llegamos con Felipe Costa de Q21 Quedó a nivel mundial primero en este primer World de este Open 2021 ¿Cómo estás? Buenas noches Felipe, un gusto, porque yo no te conocía Buenas noches, el gusto es mío, un placer, que más han querido hacer la entrevista Me parece una locura haber llegado aquí, un paso gigante a la tabla, estar primero Es una locura, no me imaginé nunca, nunca en ese momento Pero nunca ahora, me parece re loco Fue una novedad para todos, porque nos sorprendió Felipe Costa, decíamos, primero ¿Quién es? ¿Este chico quién es? Tenemos que hablar con él La realidad es que sabemos que falta para que finalice esto Reces fue un primer evento, no sabemos qué nos depara en el segundo Sabemos que la tabla se puede mover un montón de veces Pero más allá de eso, está buenísimo poder entrevistarte, que nos cuentes vos Porque la realidad es que no te conocíamos y nos sorprendiste con este puesto número uno a nivel mundial Le has ganado a muchísimos grosos que están entrenándose muchísimo tiempo Y están ya súper curtidos con lo que es el Open Y aún así estás primero en este primer World ¿Cómo lo sentiste? Bueno, primero que nada, el World Saben que todos tienen muchísima experiencia en Open Pero fue un World medio muy distinto a lo que se venía haciendo Digamos que no estaban preparados para hacer estos movimientos raros Wild Klim Sí Bueno, no ha aparecido nunca en ningún lado Se me da bien esto de cualquier movimiento que sea de cabeza Hans and Pusha, Hans and Walk, lo que sea Cuando lo vi me gustó el World Dije, bueno, acá puedo meter un buen tiempo No tenía idea, no pensé que iba a llegar tan lejos Pero bueno, por lo menos Argentina Fue un tiempazo Sí Top 5 Dijo, bueno, Argentina podría llegar Y bueno, me pareció todo esto Te jueció Mato Sabemos que te jueció Mato ¿Hubo alguna estrategia o arrancaste el World Sabiendo que eran movimientos que sabías que podías realizar Sin ningún tipo de... o con mayor dificultad? Sí Me jueció primero... tres veces me jueció El viernes me jueció una Y el lunes dos veces lo hice Así que me jueció las dos veces Terminó quemado Mato, obviamente Estaba cansado de jueciarme De sumar dobles Y... ¡Claro! Sí, 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 sí Me dijo, no, complicadísimo sumarte los dobles Más rápido Me quemaba Necesitaba alguien que me ayude Más bueno Y... Sí Se le fue en el video concentradísimo Moviendo la cabeza Sí, cuando... No, no hubo ninguna estrategia Prearmada Ajá Lo hicimos uno atrás del otro Lo hice yo Después lo hizo él Así que me jueció él Después... Bueno, nos fuimos jueciando entre nosotros Y con otros chicos del team Pero no hubo ninguna estrategia Lo probé el viernes Ajá Creo que lo metí en 12.40 Eh... Después, bueno, el lunes, obviamente Lo repetí A la mañana Lo hice en... En once y algo Pero con muchísimas no red Muchas En los wild clean Fue que levantaba una mano Antes de tocar la pared Con los dos pies Muchísimas veces De apurado De querer hacerlo rápido Dije, el viernes No me cansé No me sentí Cansado, fatigado Y dije, bueno Puedo hacerlo mucho más rápido Pero... Hice muchísimas no red Y le dije, bueno Lo hago de vuelta a la tarde Y... Bueno Siendo consciente del parámetro Pude hacerlo todavía más rápido Eh... Bueno, por suerte Lo hice tres veces Sí, Feli Y... Contanos un poco a nosotros Y que nos están viendo Del otro lado Eh... Hace cuánto que... ¿Cómo llegaste vos Al crossfit? Estás entrenando Con Ricky Con Ricky Wagner En el 21 Eh... ¿Cómo llega Felipe Al crossfit? Arranqué a hacer crossfit En el dos mil Diecis... En el dos mil veinte Perdón A principio de año Uh-huh Ya para Mediados de año Capaz junio Arranqué a entrenar Con Ariadna Y empecé a entrenar Con Ricky En enero Del año pasado En el dos mil veinte Ah, me confundí de año Arranqué en el dos mil diecinueve En el dos mil veinte Arranqué con Ricky Con Ariadna Entrené en el dos mil diecinueve En el dos mil veinte Arranqué con Ricky Ya Durante toda la pandemia Entrené con Ricky Eh... Y bueno Sigo entrenando con él Ahora Y bueno Voy a seguir Obviamente ¿Y antes? ¿Antes qué hacía, Feli? Bueno He jugado cinco años A rugby En el Club Loma Ajá Atletic Dejé de jugar Me dejó de gustar El deporte Habré cortado Unos seis meses Dos mil dieciocho Y bueno Ya para enero Eh... Empecé a conocer Un poco de crossfit Tenía un box Acá cerca Nua El Lomas Arranqué a entrenar ahí Ahí es donde Entrenaba Ariadna Los chicos de ahí Tenía un Un equipo de atletas Y bueno Después arranqué Con Ariadna ahí Bien Y tema de Los movimientos Gimnásticos Levantamiento olímpico ¿Todo lo estuviste Adquiriendo En este poco tiempo? Sí Más que nada Los gimnásticos Todo lo que es Práctica Y práctica Siempre me encantó Quedarme Un rato Después de Completar la plan Y A práctica Lo que sea Sandstand Hall Cosas de colgado Anillas Me encanta Y siempre me quedo Practicando eso Me encanta Bien Es lo que mejor se me da También Capaz porque Bueno Me gusta y lo practico Lógico El resto Bueno El levantamiento No se me da muy bien Capaz porque no tengo Mucha experiencia Hace un año y medio Que entreno Hace poquito Claro Faltaría Meterle un poco más A eso Pero bueno También hay que darle Tiempo Obvio No tengo números Muy altos No lo voy a decir Todo se va adquiriendo Con el tiempo Con paciencia Bueno Hay que esperar Exacto Y bueno Sabemos que Este 21-1 Fue un tiempazo Hiciste 10-54 Una animalada No puedo dejar de preguntarte ¿Qué esperás Para este Para este próximo WoW De este 21-2 No tengo la menor idea De qué movimientos Van a poner Pero Voy a Tengo la misma idea De Darlo todo Y bueno Intentar seguir Entre los primeros puestos Si puedo decir Primero mejor Obviamente La idea es como Bueno Como es inclusivo Y son movimientos Capaz Más que nada Gimnásticos O Nada Que no aparecen mucho En Open O que no muchos Practican Capaz Un poco peso O Estos movimientos raros Que nadie hace ¿Qué se siente Ser Hoy El primero A nivel mundial? Todavía no caigo Es Una locura Pero Es re emocionante Me llegaron No sé No tengo un número Te miento Pero Más de 60 mensajes Al Instagram Capaz me quedó corto Ahora te van a subir Los seguidores Bueno Ahora en un rato Van a seguir Seguidando Pero Seguidores también Una locura Casi No sé 800 En un par de horas Un montón Sí Olvidate Es obvio Que Primero en la tabla mundial Totalmente Los seguidores Van a llegar un montón En la tabla mundial En la tabla mundial En la tabla mundial Así que te mandamos De Vox TV Muchísimos éxitos Toda la garra del mundo Para este segundo WOD Rompela toda Y nada Te mandamos un beso enorme Y gracias por tu tiempo Un beso Muchas gracias Bueno Espero que tengamos que hablar El martes que viene Eres